Tres. Buenos días, yo soy de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Vengo representando a los atletas de Chiapas y a la asociación chapaneca de allá del estado. Profesor Ignacio, buenos días. De manera personal y también de manera grupal, ¿cuáles eran las expectativas de Chiapas como selección al venir a este campamento? Y también, ¿cuáles eran quizá las incertidumbres? Sí, todos venimos con esas incertidumbres, con esa inseguridad de qué papel van a desempeñar los muchachos. Entrenamos de alguna manera nosotros, aquí cuando venimos nos topamos con la cuestión de las evaluaciones, de los test. Y realmente nos vamos con un muy buen sabor de boca porque tenemos una base, a partir de hoy tenemos una base de donde iniciar a trabajar con los muchachos. Ya traemos una base en cada gimnasio y aquí como que nos estandarizamos todos. Eso para mí, venimos a aprender, venimos con la mente abierta para poder crecer, con la humildad para poder sentir una buena crítica, una corrección. Y eso he visto aquí que nos ha ayudado para tener como que un estándar entre todos. Eso me llamó mucho la atención de que todos vienen en esa energía, en esa actitud de ser positivos. No porque está rodeado de campeones, aquí no los ubico a todos porque realmente no nos conocemos, pero aquí tuvimos la oportunidad de conocernos a otras personas que no teníamos el gusto de conocerlos. Chavos que ya han viajado a otros países, chavos que han estado activos al 100% en el Muay Thai. Y estar con ellos entrenando, o sea, es maravilloso. Es una experiencia muy, muy, muy rica para nosotros como instructores. Tocando ese punto, profesor, de la convivencia, ¿cree que junto con la creación de esta comunidad que usted menciona, ¿qué otro sería el beneficio principal o la diferencia que este campamento le aporta a los atletas que quizá no lo tengan en sus estados? Pues el beneficio es notorio. Inmediatamente en el momento que llegas, captas el ambiente de estar integrado con gente de alto rendimiento. O sea, eso no lo vive cualquier atleta. La experiencia de decir, bueno, pues es que aquí me dan de comer, aquí me atienden, tengo servicio médico. Todo eso no lo tienen los atletas. Nosotros con que trabajo a veces los apoyamos con la mensualidad, con la calificatura, pero no podemos apoyarlos con todo, ¿no? Una lesión, aquí pues les dan la atención. O sea, todo eso realmente es algo integral. Lo integral es en cuanto a aprendizaje, atención, alimentación, descanso. Eso integral hace que el atleta realmente tenga, y ellos noten realmente cómo vive un atleta de alto rendimiento. Esa experiencia no cualquiera la tiene, y todos aquellos que tienen la oportunidad de ser convocados, me imagino yo que no deberían de perderse esta oportunidad para vivir esta experiencia. Por supuesto. Y por último, profesor, falta una sesión todavía dentro del campamento, es la sesión de sparring de alta intensidad. Sin embargo, usted ya tiene planeado realizar cambios en la planificación del atletamiento al llegar a casa, y ¿cuál sería el siguiente reto deportivo para la gente de Chiapas? Pues los cambios siempre son importantes, siempre y cuando sean para beneficio. Aquí vamos a implementar los test que se hicieron. Yo estuve a cargo de hacer los registros, y me di cuenta realmente de los parámetros que está manejando. Algunos muy bajos, algunos muy altos, algunos muy bien, algunos excelentes, otros que les falta. Entonces, esos parámetros realmente los vamos a implementar para que los chavos en el próximo campamento que nos hagan favor de invitarnos, tengamos resultados mejores y saber de dónde partir. Eso yo creo que es la base de cualquier atleta, el saber de dónde está y hacia dónde va. Lógicamente, nosotros estamos en la mejor disposición de adaptar a nuestro entrenamiento, tanto los test que vimos, que están muy buenos, muy básicos, muy fáciles, que cualquier instructor que no tenga mucha experiencia los puede realizar. Pero sí lo importante es ir anotando qué parámetros tienen sus alumnos, y eso es lo que nos llevamos de aquí para que en el próximo campamento vengamos pues ahora sí que pues arriba, ¿no? Si no, no al 100, pero sí ya mejor que como nos fuimos, ¿no? O como llegamos. O sea, lo importante aquí es aprovechar todo el conocimiento que nos llevamos, aprovechar todas las cuestiones técnicas, las cuestiones psicológicas, todo. O sea, a mí me encantó realmente la organización, los felicito por la organización que tuvieron, el psicólogo nos habló muy bien, la comida excelente, los horarios excelentes, muy cómodos, todo para mí en cuestión de logística, mis respetos, yo había ido, sí he tenido la oportunidad de ir a otras concentraciones, pero esta en lo especial, mis felicitaciones a los que llevaron a cabo la logística de aquí, mis respetos, aparte las instalaciones muy cómodas, y una atención excelente, en todos los aspectos. Muchas gracias, profesor, y le deseamos éxito a usted y a Chiapas. Gracias, gracias a ustedes y excelente día.